muy buenas y todos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en la segunda parte de Kena Bridge of Spirits que es básicamente el puente de los espíritus podemos continuar con la historia ya conocimos un poquito de taro ahí tenemos a los amiguitos Sayu y este y el maestro de taro que supongo que es el que nos enseña a usar en esta fase nos enseñó a usar el arco lo cual está bastante bien y vamos a ir avanzando con la historia lo malo bueno pues nada más nos deja tirar cuatro flechas pero lo bueno es que se recarga vale no necesitamos recoger flechas en el piso sino las flechas están hechas de magia ahora sí vamos a bajar obviamente hay que bajar y como bajamos aquí por aquí no debe ser verdad debe ser por este lado supongo a mira que aquí está el guardado vamos a guardar aquí y vamos a continuar supongo a ver cómo en coño bajamos de aquí porque no tengo ni puta idea de cómo vamos a bajar de aquí hay varias cositas aquí déjenme decirles hay bastante que explorar aquí acá hay un santuario parece vamos a ver qué hay aquí chicos aquí fue por donde venimos si aquí fue por aquí fue por aquí fue donde venimos por aquí fue donde venimos dice por el otro lado para guardar tienes que ir a ese sitio supongo realmente le puedo dar guardar partido aquí pero creo que también tiene auto guardado vale ya fuimos por ahí entonces debe ser por acá ah por aquí y dónde está la planca es lo único malo del juego que no lo tiene no lo tiene se lo pone hacia el azar es un poco coñazo pero bueno mira me va a enseñar me imagino que esto se mata así supongo te necesitas ir muy rápido para este siga el camino y acceda a todos los seis objetivos antes que el tiempo se saldrá listo ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, vale. Tengo que ir otra vez. Bueno, que la active yo. Me gustó porque el arco es rápido. Ahí, por ejemplo, me cuesta. Tengo que acostumbrarme a cargar, pero está bastante bien. Ahí es rápido. Está bien. Oh, mira. ¿Pero para qué es? Supongo que para limpiar esa cochinada, ¿no? No, 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 no. Norman Cannon. Dice. Me gusta que corre rápido y no se cansa tampoco escalando. Madre. Oye, ¿cómo me puse la máscara, vos? Ni se, vos. Solo sé que la pulse, vos. Ah, con la T te la pones. Vale, no sabía yo. Ah, mira, aquí hay algo. Se pongo aquí hay algo, pero no sé qué sea, vos. Ah, vale, te dice dónde está el camino. Vale, ya. Este es para encontrar el camino, ya. Vale, ya. Para eso era la máscara, para encontrar el camino. Sí me acuerdo que dijo algo de eso, pero no recordaba bien. ¿Dónde está el camino? Allá. Aunque no me gusta ese método, es muy forzado. ¿Qué onda, Lancelot? ¿Cómo te va? Siento que es muy forzado. Más cristales. Venga. Seguro. Manifestaciones de corrupción patrola el camino antes. Tuvía de jajar el camino. Norman Cannon. Dice. Sería mejor no parar para mirar a dónde ir. Sí, exactamente Creo lo mismo que tú Vale, esta es la palanca Pero acá había una Es el que quiero ver que pasa Ah, venga Está bien que haya un chingo de cosas escondidas Sí, mira, te marca hacia dónde ir Ah, acá está el del cambio ¿Qué dice aquí? Ah, vale Hay tres niveles de dificultad Ahí voy, ahí voy Lo que pasa es que no veo el puntero Por eso me tardo Necesito dejar que carguen la flecha No, no, no Puta, me quedo sin magia Ya está Vale, a ver Sombreros ¿Cuál te pongo, Fade? ¿Cuál quieres? Pero no hay mucho Ah, mira, es que algunos los tenemos que ir encontrando Pájaros giratorios Vamos a comprar uno de uno a cada uno Y le ponemos uno a cada uno A chinga su madre, ¿no? Y ya Norman Cannon Dice Están bonitos Equipado Ah, ya todos tienen equipado Atuendos Atuendos Está determinado Pero no lo tengo todavía A la madre El de mil está un poco madre ¿Van está? ¿Tienen sombreritos? ¿Van está? Ah, mira, si tiene sombreritos Mira lo que es curioso Mira, ya está arriba Tiene sombreritos Mira, no tiene sombreritos Es una forma pendeja de gastar dinero, pero bueno Y hay un madrero más, vos Te puedes echar todo el día aquí, vos Vámonos Al menos ya les pusimos sombreritos ¿Dónde están? Mira, mira, mira Mi ejército de pajaritos pellejos Mira, son unos pellejos No Ahí están todos tus pellejos Ahí está mi pajarito ahí Ah, pendejo Pendejo, se cayó A chuparla Marico La madre Casi me aplasta A la distorsión Vamos de regreso A ver Quiero probar algo Ah, si le pegas Este camino Dice Y este otro de acá ¿Fue por donde venimos? No O este es otro camino Ay, cabrón Y ahora soy golden, muro ¿Qué pedo? Oh, venga Para aumentar Ah, aumentas la vida Venga Está genial Venga Ah, y ahora Ah, y ahora pellejo ¿Cómo regresa? Ah, vale Ah, luego La agarra como una cuerda Digital Este No, está guapo Puta, cada vez me gusta más el juego Puta Por no tensar el cable Ya ni pedo Vale, regresamos a la casa Esta es la parte trasera Me imagino Norman Cannon Dice Black cuando salió Este juego Uh, ya tiene tiempo Ah, como joden Quítate, puerco ¿Qué pedo? Hola L101, ¿cómo te va? La madre ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué es el juego? Ah, pues lo pidió la gente y lo estoy jugando A ver que el golem Uy, pendejo Ah, me empujó contra la espalda Ah, puse el escudo malo Ah, mira, no sabía que podía ir a eso Ah, vale, tiene puntos débiles La madre Ay, el está asqueroso El búho Está chido Porque cómo pasa de un ambiente muerto A un ambiente vivo ¿Todo un cuchillo? Interesante Interesante Hace ese cuchillo para Taro cuando era un niño Él amaba estas cuchillas Y he intentado mi mejor para enseñarle las viejas antiguas Consumido por los problemas de nuestra ciudad No estaba ahí para Taro cuando me necesitaba más Espero que podamos traerle paz Más reliquias están escondidas en la corrupción de la floresta olvidada Esperaré por ti ahí Oye, el cuchillo de reliquias Cuidado el cuchillo de Taro Bueno Taro Fear El miedo de Taro ¿Hacia dónde? Vale, hay que regresar Demasiado lejos del santuario Demasiado lejos del santuario ¿A qué se refiere con demasiado lejos del santuario? Que no puedo No puedo yo Ni idea, boh Pues vamos para atrás Normal Cannon Dice Usa los TP Eso iba a usar Pero no me dejó No me deja Dice que estoy demasiado lejos del santuario Ah, mira Y también te dice que cosas hay aquí Robot Sombrero, etc Vale, por aquí fue donde vinimos Entonces nosotros tenemos que ir por el otro lado Por acá Aquí, por ejemplo, falta algo Pero no sé qué cosa sea Ah, vale Aquí falta la plantita Esta Ah, espera Quellejo Esta es para acabar con algo Pero no sé Como qué Aquí no hay nada que matar Bueno, vamos a ver Ah, vale Abre las plantitas Ah, mira Interesante Esta guapo, mira Esta guapo Ay, se comen las frutitas ellos Ah, qué pellejos son Vale, vámonos Compré, no se puede por acá Es por acá Ah, vale Venga Me gusta Me gusta Me gusta Ah, mira Que hay una caja Ah, mira Otra Otra Este vestimenta Nueva piedra encantada Fuerza a reparar Ni idea Encontraste una piedra encantada Las piedras encantadas Están ocultas En todo el mundo Y también puedes obtenerlas Compréndolas Ahora Equípate con piedras encantadas Para aumentar las habilidades de Kena Y darle ventajas únicas En combate Estudia los detalles Para encontrar las piedras encantadas Perfectas para la próxima pantalla Ah, vale El daño del báculo Aumente enormemente Durante 10 segundos Después de usar una flor de salud Me la llevo Uy, ya está Levanten el zorrito, por favor Gracias Gracias Espera, espera No voy a tirar Desde aquí No me jodan Que me reviento La cabeza Ah, vale Me había asustado Dije Nomás menos Me voy a aventar Desde ahí Aquí hay un chiquitín Lo más seguro Ah, no Pensé que había Vámonos Y ahora Al agua, pato Vale Aquí va Pero aquí hay otro camino No, es el mismo O es por el agua Ah, mira Ahí estaba otro De esos Chiquitines Mira el del casco Mira Me parece un pinche militar Está genial Está genial Por aquí creo que no se puede pasar No, no se puede Se tiraron al agua Mira What the fuck Esta madre Qué pendeos somos Mira, viene otro Nadando Mira Yo sé que le hicieron Bueno Vamos 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 Dale Para acá Ah, esto debió doler Puerco Vamos 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 Sí, está bueno, está buenazo. A mí lo que me gustaría es limpiar esta zona, hombre. ¿Cómo la limpio? Ah, mira. Ah, vale. Necesito tres máscaras, vale. Ya, ya. Vale, necesito tres máscaras para limpiar aquí. Imagino que de ahí va a salir un jefe o algo. Vale, vamos para allá. Debe ser aquí. ¡Vamos! Espérame, que aquí hay uno y el otro. No encuentro el otro. A ver. Es para acá, pero ¿dónde está el otro? Necesito encontrar la otra fuente de... No, no es aquí. No está un poco acá. Tiene que haber alguna fuente por aquí. No, no está un poco acá. Acá está grabando. ¿Qué pasa? Encontré otro chiquitín Ah mira, tengo nivel 15 Vale, los Rods pueden regresar más allá ¿Pero hay que hacer acá? Bueno ¿O este fue el camino donde vine? No, este fue donde vine, no Esto es donde regresar Vámonos Hay que regresar Oh, y las canciones están buenas, buenazas También Las Rolas parecen que están Están bien hechas Están buenazas No necesito encontrar Cómo llegar a ese otro árbol Yo todavía no sé cómo ¿Verdad que es por arriba del árbol? No Aquí dice que hay otro camino ¿Será este el camino? Debe ser este Ah no, aquí está Aquí está el sombrero Loco Mira, de zorro no tengo Vale Mira 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 ¡Gracias! Vale. Creo que tengo que ser rápido. Ahí está. ¿Vale? 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 Vale No se sabe el verdadero edificio de estos espines Los personas que construyeron lo han perdido mucho tiempo pero su trabajo todavía sigue En el desierto, como los guardiores ancianos, el Espíritu ha corrupto los espines ...y cerró la entrada al árbol guardián. Puedo sentir la presencia de Taro allí. He marcado las localidades de tu mapa. Gracias, Rusu. Tengo que trabajar para limpiar el árbol. Santuario del bosque, Santuario del agua, Santuario de los dioses, Santuario de la peste. El amor de Taro. Restaura el Santuario, vale. Hay que restaurar los Santuarios. Vamos para allá. Vamos a restaurar los Santuarios y terminamos con Taro. Venga. Y este búho, qué madre, bo. Vamos. 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 lo vuelvas a hacer por marica o la canción está rotísimo listo es el primero ¡Suscríbete! 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 Tenemos otro santuario listo Uno más ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ya vale, aquí necesitamos un cubito. Ah, ya lo encontré. Esto es lo que no me gusta traer. Tiene una cero movilidad muy feo. Ese huevón se quedó atraso. Ah, vale ya. ¿Pero cómo llego allá? Ah, con el... Con el cuadro, no creo, ¿no? A ver. Pues sí, puede ser que con el cuadro. Ah, no, no pueden traerlo. No se puede. No sé que sí se podía. No sé. La bronca es aquí, dice que trae una piedra o algo, no sé qué rollo Bueno, vamos a los santuarios que me estoy trazando Me queda solamente un poquito de tiempo Venga Vámonos Hmm El otro debe estar por aquí ¿No es el otro de Ontario? Ya me lo pasé Go get it No 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 ¿Qué pedo aquí entonces? Ah vale, tengo que encenderla según su número Creo, creo Parece ser el caso No 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 Me entiendo Alguien me explica qué pedo A ver si están vivas estas madres No se puede Vale Ahí está No entiendo No se abre por alguna razón que no entiendo Dos Tres Cuatro Ahí está, mira No entiendo la verdad Vamos a ver el otro lado No entiendo la verdad No puedo venir aquí todavía porque necesito Los dos santuarios Eso me queda clarísimo ¿Nos vemos ahí? ¿Nos vemos ahí? ¿Puedo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, pero ¿cómo hacemos para que se quiebre? Sobre la historia no la entiendo, digamos, tal vez porque llegué tarde Ah, no te preocupes, estamos igual todos No entendemos qué pedo, solamente la estoy haciendo por hacerlo No te preocupes por esa parte Estamos igual de jodidos No te preocupes por esa parte No, puerco El hijo de su puta madre me bajó a putazo Puerco asqueroso En sí lo que tienes que hacer es recatar al bosque, ¿ya? Esa es la misión principal en general Por lo que yo entendí, pues No, 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 no... ¡Suscríbete! Hay como un espíritu que los está infectando, pues. Y vuelve mal al bosque. ¡Ay, puta madre! ¡Ay, Dios mío! Otra vez lo mismo. ¡Hijo de su puta madre! Siempre que veo esa madre, lo veo tarde. Justo me sale en el... En el tucuy, el hijo de su puta madre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dice... Vale es como los terrenos infectados por la maldad. Sí, algo como lo del somero. Más o menos. ya está vale, ya está o sea, el tipo es lo único que no me gusta el tipo se las da de muy chingón pero no termina de convencerme pero si él tiene el poder, ¿por qué no lo usa para ayudarme o no? no sé, me pone de mal pensar sé que pienso demasiado, pero es la realidad este es para bajar para subir no sé, me pone de mal necesito buscar la manera de cómo de cómo traer eso arriba o abajo necesito buscar un es que no sé si está allá abajo no, no está necesito poner aquí algo para la planta pero ¿dónde estará? no, no, no hectic no, no hectic no, es algo más no, 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 no Otro chimichanga. Ponlo ahí. Ahora sí. Vale, pero ahí se cae. Ah, vale. Es complicado, pero... Métete, métete, métete. Ahí. Ya está. Ahora el que necesita hacer el otro santuario. Pero ese no sé cómo hacerlo. Me falta uno sencillo, pero no sé cómo hacer ese. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Te digo sencillo porque realmente está sencillo. Venga. Ahí está. Cómo hace eso. La mierda. Son una plaga esos monos. No sueltan uno. No sueltan uno. Vale, es aquí en el río. Es aquí, pero no sé qué pedo. No. No. Definitivamente no entiendo qué pedo. O sea, ¿tengo que acercarme o qué pedo? Eso es lo que yo no entiendo. Si tengo que acercarme. Mira, salen esos dos. Pero no sé qué pedo. No. ¿Se habrá buggeado? No, debe tener una forma de hacerse, pero no sé cuál es. Me caga porque no sé cuál es. Ah, creo que ya sé qué pedo. Se prenden en un orden. Vale, este es el incorrecto. Vale. Este es el A1. Vale, perfecto. Este no, este es el último. Vale. Este es el 3. Vale, ya sé cómo va el asunto. Vale. Es 1. 2. 3. 4. Ahí. Ya están los 4. Ya están los 4. ¡Venga! 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 ¿Dónde de madre está acá? ¿Qué te da falta? ¡Sue! ¡Sue! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!